Enrique Ponce y Ana Soria nos tienen completamente desconcertados. Un día saltan las alarmas de crisis entre la pareja y al siguiente se muestran de la mano para acallar los mismos. Desde que comenzó su relación el pasado año los tortolitos se han mostrado tremendamente enamorados. Lo cierto es que tanto el torero de 49 años como la joven de 22, han tenido que superar muchas adversidades para estar juntos. A pesar de las críticas por la diferencia de edad y el largo trámite de su separación con Paloma Cuevas, el diestro continúa adelante con el que todos creían sería un romance de verano. Compartiendo un ático en Almería y un perro al que llaman Ney, viven felices su amor. Lo cierto es que todos esperábamos que este verano nos regalasen unas imágenes tan románticas como las del año pasado. Aunque los rumores de un posible distanciamiento cada vez empiezan a sonar más alto. Incluso la revista 10 minutos publicaba en su portada una exclusiva en la que vemos la primera gran y acalorada discusión de enamorados. Enrique Ponce cierra su cuenta de Instagram Hace unos días Enrique Ponce preocupaba a sus seguidores cerrándose su cuenta de Instagram. Un perfil que ha empleado en más de una ocasión para proclamar a los cuatro vientos su amor por Ana Soria. Muchos especulaban sobre una posible crisis con Ana Soria tras los motivos de esta drástica decisión. Otros señalaban al cada vez más cercano reencuentro con Paloma Cuevas. Pero, finalmente, la joven acababa con las habladurías sobre este tema. Así publicaba el ABC unas palabras que Ana les había facilitado, no vemos los comentarios, no sabemos lo que dicen, pero el motivo real es que no lo utiliza. Aclarando pues, que tras el cierre del perfil del torero no se encuentra más razón que la de centrarse en su carrera, su familia y su pareja. Paloma Cuevas y Enrique Ponce de nuevos juntos para celebrar un día especial. Es uno de los reencuentros más esperados del año. Desde que la pareja rompió, muchos de sus fans quedaron derrotados. Nos referimos a Enrique Ponce y Paloma Cuevas, quienes se reunirán de nuevo para celebrar un día muy especial, la primera comunión de su hija menor, Bianca. Un evento que están esperando a celebrar hasta que abuelos tíos y otros parientes cercanos reciban la vacuna contra el COVID según informa Vanitatis. Nada que ver con los rumores que indican que la causa principal podría ser el hecho de que no hayan firmado todavía el acuerdo de divorcio. De hecho, hace unos días la empresaria mostraba en las redes un detalle del que será el vestido de comunión de la pequeña. Así hemos podido averiguar que será un vestido blanco tradicional, con encaje de puntitos y de la misma firma con la que colabora, Rosa Clara. Un evento al que se especula, no estará invitada Ana Soria a fin de no incomodar a la ex-mujer del torero. Enrique Ponce y Paloma Cuevas, un divorcio sin firmar. El divorcio entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas, se está haciendo esperar más de la cuenta. Aunque, sentimos decir a los que continúan con la esperanza de una posible reconciliación entre la diseñadora y el torero, que se debe a meras complicaciones en los trámites. Y claro, es que no es tan fácil desmontar casi más de 24 años juntos. A pesar de todo, ambos mantienen una buena relación sobre todo por sus hijas, a las que adoran. Casi un año después de su separación, la expareja todavía no ha firmado los papeles del divorcio, algo que por cierto a Ana Soria podría no hacerle demasiada gracia. La primera gran discusión entre Ana Soria y Enrique Ponce Si los rumores de crisis ya estaban comenzado a crecer, ojo a las fotos que ha publicado la revista Diez Minutos en su portada de esta semana. Al parecer, Enrique Ponce y Ana Soria han sido pillados protagonizando su primera gran bronca de pareja. Unas imágenes en las que vemos al torero perseguir a su pareja, como si estuviese intentando hacerla entrar en razón. Un agradable paseo a su perro Ney en un campo a las afueras de Almería se convirtió en un tenso encuentro. Aspavientos, gestos de confrontación y rostros serios acompañaban este desencuentro entre la pareja. Incluso el diestro se llevaba las manos a la cabeza mientras la joven de 22 trataba de rehuir su presencia, dándole la espalda. Los posibles motivos de su primera crisis Una pelea que ha tenido lugar días antes de que se celebre la comunión de la hija pequeña de Enrique Ponce, Bianca. No se puede afirmar, pero 10 minutos ha dejado caer que el motivo de la discusión podría ser que Ana Soria no esté invitada a este evento donde el torero se reunirá con su ex mujer. Una decisión que se habría tomado por respeto a Paloma Cuevas a fin de que no haya escándalos o se le robe el protagonismo a la persona más importante de ese día, su hija y algo que se puede interpretar como normal. Seguro que hasta Ana Soria se sentiría incómoda. Sería realmente ese, en concreto, el motivo de la discusión. Ana Soria confirma su reconciliación asistiendo a la Plaza Toros. Un enfado que no le debió durar demasiado a Ana Soria. Pocos días después de esa gran discusión, la joven se dejaba ver en la Plaza de Toros de Navalcarnero mostrando su apoyo a Enrique Ponce. Acallando los rumores de una posible crisis, la almeriense respondía a las preguntas a la prensa con un estamos genial y si no no estaría aquí. Además, ha asegurado que si últimamente no se le ha visto mucho ha sido porque ha estado estudiando para sus exámenes. Haciendo alarde de su complicidad, la pareja se regaló besos de cariño y amor en varias ocasiones durante la corrida.